El próximo sábado los niños del nivel de escuelita de gimnasia artística de la Escuela Municipal de Deportes viajarán a competir a la ciudad de Ayacucho por un torneo amistoso. El profesor Jorge Dubois es quien viajará con ellos y nos dice lo siguiente. Bueno, esto que estamos viendo ahora es nivel de escuelita que se da por la mañana. El encargado del profe que está en la gimnasia masculina es Mariano. Y bueno, yo le doy una mano con los más chiquitos a la mañana y Joaquín Sosa también lo está ayudando con los varones que compiten, digamos, en federación con los alumnos que entrenan a la tarde. Estos chicos este sábado tienen un torneo en Ayacucho a nivel escuelita que son los nenes que recién se inician en la gimnasia, ¿no? Y bueno, después de un año de participar en torneos amistosos y demás saltan a la categoría federados, ¿no? Que es la que están compitiendo, los nenes que van a la tarde y algunos que están a la mañana ya están compitiendo a nivel D, ¿sí? Que tienen dos o tres provinciales en el año y si clasifican, entre los primeros doce, clasifican al nacional, ¿sí? Que este año se realiza en San Jorge, en Santa Fe. En la mañana los horarios son de lunes a miércoles, ¿sí? De diez a once de la mañana. Hay un promedio entre seis y ocho alumnos en el turno mañana. Y en el turno tarde ya es más elevado porque hay chicos que van desde los nueve años hasta los diecisiete años. Entonces ya al ser más variadas las edades hay más cantidad de alumnos. A la mañana realizamos todo lo que es iniciación, ¿sí? Que conozcan el deporte, elementos aislados. Ya se le empiezan a dar series, o sea, hilar ejercicios para presentar una serie. Pero los básicos, ¿sí? Ya una vez que pasan a entrenar a la tarde empiezan a trabajar elementos o ejercicios más complejos, ¿sí? Está Ayacucho, Tandil, gimnastas de Mar del Plata, ¿sí? Es de la región, digamos, que nos ubicamos nosotros. No vienen desde más lejos, ¿sí? Es Ayacucho, Tandil, Mar del Plata, Balcarce. También se realiza la modalidad femenina, que también creo que compiten las chicas de Sebastián. Sí, seguramente. En esta edad lo que se intenta es que el chico conozca el deporte y que lo que hace acá también le sirve de base para otros deportes, ¿sí? Porque son ejercicios trasladables a otras disciplinas. Al ser ejercicio básico de la gimnasia sirven generalmente para otras disciplinas.